Bueno, mira, nosotros únicamente podemos entrar como coadyuvantes, no es nuestra competencia, sin embargo, nosotros coadyuvamos como si nos llega una denuncia que nos ha llegado, nos han etiquetado en redes sociales nada más, pero una denuncia en forma no ha llegado. Si nos llega una denuncia, nosotros entramos como coadyuvantes, de qué manera enviamos nuestra denuncia a las instituciones que tienen competencia, que en este caso es gobierno del estado y el municipio de Durango, nosotros vamos dándole seguimiento y le vamos siguiendo el caso y le vamos dando respuesta a la ciudadanía, cómo va su denuncia, única y exclusivamente, de otra manera no le podemos entrar, pero como coadyuvantes, como lo hicimos con el río Tunal, como lo hacemos con temas que no nos tocan, pero que tampoco decimos, ¿sabes qué? Me volteo, no me toca, adiós, no, nosotros coadyuvamos de esa manera, está la Procuraduría abierta para recibir denuncias, sin embargo, si no nos toca, bueno, las enviamos y las canalizamos a donde debe de ser. ¿Ustedes pueden sancionar o no? Nosotros no podemos sancionar de ninguna manera, solamente coadyuvar, decirle a las dependencias municipales, estatal, oye, esta denuncia, a los 10 días volvemos a preguntar cómo va el caso de esa denuncia, para nosotros, a los denunciantes, decirles cómo va su caso, pero haciéndolo solo coadyuvando, nosotros no podemos entrar en la legislación federal, por la legislación federal no podemos entrar. ¿Quién tendrá que sancionar? ¿El gobierno y el municipio? El gobierno y el municipio, única y exclusivamente, y nosotros ahí, te digo, le vamos dando seguimiento para darle una respuesta a la ciudadanía que vino a denunciar aquí con nosotros.